hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión una reseña acerca de la película de anime acerca de automovilismo red line y bueno bueno esta película precisamente del año 2009 yo la vi en youtube hace ya casi dos semanas atrás y es súper buena se la recomiendo a todos los fanáticos del automovilismo como yo y también a los fanáticos del anime y bueno como sabemos como sabemos es una película animada japonesa que fue estrenada en el año 2009 y está dirigida por takeshi koike y producida por el estudio madhouse precisamente bueno y distribuida por tohoku shinsha films y bueno y tiene y posee las voces de takuya kimura como jp como sonochi está yu aoi y tadanobu asano como frisbee y bueno madhouse pretendía entrenar red line en el festival internacional de cine animaciones para ser proyectada en el verano de del año 1009 y la p y la primavera 2010 pero se produjeron retrasos que provocaron que se terminara estrenando en el festival de cine internacional de cine de local no en el día 14 de agosto del año 1009 y se empezó a comercializar en japón en el otoño de ese país de 2010 y bueno como sabemos esta es una este es el último y más grande festival de cuatro ruedas como hacemos esta competencia trae a millones aficionados y apostadores de todos los rincones la galaxia los dos últimos cupos para participar en esta carrera se definen por colo ganadores de blue line y yellow line jp más conocido en el circuito en el circuito de las carreras como dulce jp desea ganar esta carrera para poder participar en red line para su desgracia la carrera se encuentra arreglada para que él no llegue a la línea meta en el hospital aburrido excepcionado ve la noticia que sonoshi celebra su clasificación a la competencia red line y bueno en ese momento llega frisbee con la ganancia del acuerdo e indicándole que con que con ésta podrá arreglar el transam y muchas cosas más y y rechaza el dinero el mismísimo jp indicando a frisbee que ya no se dedicará más a los autos en ese momento entran reporteros y paparazzi que interrumpen en la habitación de jp para obtener una declaratoria de parte por la oportunidad que se le ofrece para competir en la competencia red line debido al abandono precisamente de dos participantes su cupo por la elección del lugar donde se va a realizar esta competencia y bueno ahora voy a hablar voy a destacar algunos a los personajes bueno jp o sea conocido también como dulce jp como sabemos es un piloto de carreras que participa en la carrera yellow line para usted para obtener el cupo para competir en red line la competencia auto más popular de la cala de la galaxy bueno debido a que su auto se encuentra arreglado no podrá ganar lo no logra ganar yellow line perdiendo así su cupo para la competencia y bueno está también sonoshi mclaren llamada cherry boy hunter recordemos que su apellido mclaren es una referencia precisamente a al equipo mclaren de automovilismo que no solamente compite la fórmula 1 también compite en categorías como la indicar y también en la fórmula e y también ha competido en otras como por ejemplo la canam también el mundial de sport prototipos el cual hoy en día es el mundial el world endurance championship entre otros y bueno y también una referencia al fundador de este equipo o sea el el ingeniero y piloto neozelandés cruz mclaren y bueno y es una competidor y es una piloto de carrera que participa en la carrera yellow line la cual gana obteniendo su cupo para competir en red line y también es el interés amoroso de jp bueno y también está el amigo de infancia de jp y su mecánico sea frisfe sobornado y presionado por un gasker arregla el coche transan de jp para que éste no gane la carrera de yellow line y bueno y está el viejo mogura quien es amigo de jp el encargado de conseguir las piezas para el auto del protagonista es un viejo gruñón que le gusta más beber cerveza y que ya no desea trabajar con frisfe porque lo hace sólo porque jp le pide que sea el equipo como sean equipo como los viejos tiempos y bueno está machine head que el ganador consecutivo de tres en tres ocasiones de red line su cuerpo fue modificado al punto que él es su auto y su auto es él y bueno y está lynchman es un casa recompensa que se clasifica en la red line junto con su socio junifoba pagados aparte participar y manipular la artillería militar de robocor y bueno y está también el presidente de robocor que es el dictador de este mundo quien intenta impedir la carrera red line que se que a que se lleve a cabo en su territorio para evitar que la audiencia vea que oculta un arma biológica conocida bajo el bajo el nombre clave funky boy y bueno y bueno bueno como sabemos tuvo una recepción mixta o sea respuestas críticas tanto buenas como o sea comentarios tanto buenos como malos de entre el público y la crítica y bueno entre las personas que odiaron se encuentra se encuentra hana monji de roger ever punto com quien opina que reliance es un desastre esquizoide se esfuerza por ser al mismo tiempo un thriller hiperbólico y un romance tranquilo el resultado es un latigazo mental y bueno tiene entre las que amaron esta película se encuentra también tim mohan de anime news network quien describe la película como algo muy especial muy muy diferente increíblemente estimulante y bueno bueno y ese ha sido bueno y esa ha sido mi reseña acerca de esta película o sea red line y además a mí me pareció muy buena esta película cuando la vi en youtube hace alguna semana atrás yo la vi yo la vi subtitulada o sea no la vi subtitulada la vi la vi precisamente en español latino y me encantó bastante y quisiera verla una vez más y además quisiera también verla también quisiera verla en alguna plataforma como netflix si es que si es que llega a aparecer y bueno y con esto finalmente doy por finalizado esta reseña adiós camifuera chao